Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Santiago Salazar y bienvenidos a este nuevo tutorial de Arranoceros al alcance de todos. Les hago la invitación inicialmente a que se suscriban a un canal en YouTube para que estén ahí pendientes de todos los tutoriales que salen todos, todos los días, porque todos los días tenemos un tutorial nuevo. Bien, bueno, continuando con lo que viene siendo el modelado de nuestro casco, voy a hacer lo siguiente, voy a crear lo que viene siendo las tiras, no sé cómo le digan ustedes qué hay de la unión entre el cubre barbilla y el casco. Aquí realizamos en el anterior vídeo una parte de sujeción en el casco que nos va a evitar algunos inconvenientes. Bien, me parece que es bastante, digámoslo, acorde al ejercicio del manejo de las sub-D con Arranoceros. Así que, en mi vista derecha, lo que voy a empezar es a crear una serie de puntos. Voy a quitar toda la parte de referencia objetos para que no me moleste. Y lo que voy a empezar a hacer es crear unos puntos de referencia. Bien, así que ese es un punto y aquí podría haber otro. Y aquí otro. Ahora, en la parte cerca aquí del orificio que realizamos en el anterior tutorial. Bien, ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Voy a crear una curva. Bien, pero antes de crear la curva, tengan en cuenta lo siguiente. Esos puntos están creados acá en la parte del plano de construcción, o sea, esta línea verde de acá. Lo que tengo que hacer es, obviamente, llevarlos a un sitio donde la posición me ayude a realizar el resto de comandos que necesito ahorita. Voy a crear una tira. Así que, es necesario moverlas de tal manera que me ayuden y que estén en un sitio acorde a lo que necesito. Bien, aquí estas. Voy a llevarlas un poco hacia acá. Bien, y este punto que veo acá. Voy a llevarlo también hacia atrás un poco. Muy bien. Ahora, voy a este que tengo aquí y este que tengo acá. Lo voy a llevar hacia acá un poco. Y los puedo copiar. Voy a copiar. Voy a copiar los aquí. Miren cómo aparece en la perspectiva. Y eso me va a ayudar bastante. Y este que tengo aquí voy a pegar un poco más. Igual que este. Bien. Ok. Voy a llevarlos así. Estos que tengo acá. Ok. Bien. Estos cuatro que tengo acá. Voy a copiarlos. Aquí voy a copiar de aquí hasta. Voy a copiar de aquí hasta. Voy a activar el ortogonal. Más o menos por acá. Muy bien. Así que aquí también me toca hacer algo muy parecido. Voy a copiar de aquí más o menos por acá. Bien. Bien. Y lo que voy a realizar ahorita es lo siguiente. Voy a crear aquí una cara. Crear plano sub D. Bien. Voy a tener la parte de punto activo. Vas a activar el ortogonal y el planar. Ok. Bien. No me funciona así como lo quiero. Así que. Voy aquí. Voy acá y. Voy acá. Al planar. Bien. Así que cuando no me colabora el programa. Lo que hago es acoplarme a lo que tengo. Voy a crear lo siguiente. Como no lo pude hacer por planos. Voy a hacer curvas interpoladas. Acuérdense de este tipo de curvas que habíamos sacado acá. Curva. Interpolar puntos. Así que. Puedo empezar a hacer lo siguiente. Por ejemplo. Puedo seleccionar aquí. Luego. Acá. Tengan cuidado porque aquí. Recuerden que tenemos copiados elementos. Aquí. Acá. 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 Y aquí puedo seleccionar por ejemplo. En curva. Acuérdense. Clic acá. Acá. Mmm. Bueno. Ahí automáticamente se. Termina el comando. Bueno. Vamos a repetirlo. Interpolar puntos. Selecciono aquí. Acá. Aquí. Acá. 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 Y vamos a terminarlo acá. Así que este punto lo puedo mover. Near. O sea. Cercano. A esta curva. Bien. Y este que tengo acá. También. Muy bien. Y estos puntos de control que ven acá. Pueden moverlo de tal manera que. Lo que hagan es. Envolver. Un poco. Aquí. Este. Bueno. Este objeto que tengo aquí me molesta. A ratos. Ok. Aquí. Este que tengo acá. Llevarlo hacia acá. Más o menos así. Así que este. Tengo que moverlo. Muy bien. Y. Y. Ya saben que. Puedo realizar exactamente lo mismo. Con el que está. En la parte de abajo. Así que. Bueno. Aquí. Miren que yo puedo hacer un split. A partir de un punto. Así que puedo en la curva. Dar clic. En cualquier espacio. Por ejemplo. Este punto. Y esta curva ya me queda independiente. Buen truco. En este tipo de casos. Así que ahora voy a dar curva por puntos de control. Interpolados. Acuérdense. Doy aquí. Doy aquí. Doy aquí. Y aquí. Voy a dejarlo más o menos por acá. Y esta curva. Con esta curva la voy a unir. Aquí me debe haber un punto de control. Muy bien. Y estos dos puntos de control. Los puedo mover acá. Tratando de que se acoplen más o menos. A la silueta que tengo ahí. Sé que no se van a acoplar directamente. Pero. Esa es una. Una ayuda únicamente que tengo ahí. Ahí. Este punto de control que tengo. Cercano. Muy bien. Y este punto de control que tengo aquí. Lo voy a mover hacia allá. Voy a subirlo un poco. Esto. Lo que me va a ayudar es esta vista. Muy bien. Esta vista me va a ayudar a dejarlo más o menos así. Muy bien. Me gusta. Me gusta pero. No debe sobrepasar este límite. Muy bien. Y así. Pueden mover los puntos de control como ustedes deseen. Muy bien. Y ahora. Realizo exactamente. Lo mismo con los puntos de control que tengo aquí abajo. Bien. Lo voy a hacer detrás de cámaras. Y ya en el siguiente tutorial pues. Vamos a ver que realizamos con esas curvas que. Que tenemos ahí modeladas. O que tenemos ahí puestas. Para ver. En que nos van a ayudar. En el. En el tema del modelado. Bien. Como siempre. Pues. Les dejo la invitación a que se suscriban al canal en YouTube. Y que visiten los. Links que se encuentran en la descripción del video. Por si están interesados en. Todos los tutoriales de rinoceros al alcance de todos. Gracias. 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 Gracias.